Acabamos de correr, hemos hecho 13 kilómetros y unas justas, hemos hecho 4 kilómetros de calentamiento, 4.40, otro 45, porque era un poquito bajada y viento en contra, o sea, va a favor. Luego hemos hecho un Farlex, todo sin parar, que hemos hecho dos series, dos bloques, de 6 minutos al ritmo que queremos hacer el próximo fin de semana, el 10K. Entonces nos ha salido el primero a 3.39 y el segundo a 3.38, 3.39 creo también. Y luego recuperando entre los dos bloques, un kilómetro a un ritmo, tampoco suave, pero a 4.50 por ahí, sufriendo, y nada, y 4 kilómetros para casa de volver, así que sufriendo. Más o menos el Farlex salía, pues eso, salía unos 700 más o menos de distancia. Y nada, ya trataremos un poquito de pesas y algo de bici suave, y seguimos, eh, a tope, tope. I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Ya tienen su primera vacuna, para tocar regalar otras cosas de casa, y luego damos un par de clases aún. y... a entrenar un poquito, que en un par de días ya tenemos el 10K de Playa Mbosa, primera carrera 2022 oficial, aunque hay que decir que para nosotros la primera carrera fue el día 31, pero bueno, ya vamos. Ya estamos a jueves, 7 de la tarde, y venimos a recoger el dorsal para el 10K, primera carrera de esta temporada. Bueno, de estos 2022, porque realmente la primera carrera fue el 31, y nada, como el tema COVID, nos piden el certificado COVID y el DNI. Así que vamos a recoger el dorsal, que se coge en la sirena delante del circuito del Playa Mbosa, y ha venido esta semana un frío, ahora mismo va a hacer 7 grados, o sea, frío importante. Sábado, por la mañanita, qué frío ha llegado a Ibiza, 4 graditos, madre mía. Eh, miradlo, almendros es el peor ya, eh. ¿Qué va Robert? Que vamos, eh. Y mañana, el 10K a muerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.